El afinador con el afinador de online El afinador con el afinador de online El afinador con el afinador de online Si, 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 no sabíamos, ya lo sabíamos Bien, están hablando conmigo Más gente de aquí Más bien, más bien están hablando conmigo Que no se pueda acercar, pero quien se pueda acercar hoy Si, si se pueda acercar Yo solo, me gusta lo de él Este chico atlantivo interesante Y este es otro chico atlantivo interesante Que todavía no entienden Es un chico muy artístico Tiene un nombre muy bonito Se llama Eloy Con la flauta Y si estás por aquí, manifiéstate Eloy Y... Si está Eloy Si está Eloy Yo no se lo digo Vale Bueno, pues nada Entonces me ha querido no querer Porque habla de... De elegir las cosas Estaba así De elegir las cosas Que no... Y desechar las cosas Que no se sabe La vida es continuamente Y hacemos tiempo Bueno, y vámonos A los románticos A los románticos No se sabe Totalmente Y va... Y va... No se sabe Y va... No se sabe Sí, no quiero de todos. Ahí, no quiero de todos. Un, dos, tres, y... Quiero ser el niño educado, jala bien a los demás como si fueran sus hermanos. Yo quiero insultar a quien me ofenda, quitar en los atascos y cagarme en mi jefa. No quiero dejar de decir qué tetas que tenía la vecina, tu amiga del tercero. Yo quiero ahora ver mis agujeros, tomar con mis oídos, criticar al camarero, y dejar de participar. Estar tan mal es un derecho nuevo, dejar de actuar como enseñarte en la escuela. Aprender pero mis malas maderas, y tocarme en mi cielo. No, no estar con quien lo quiera. No, 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 no. Es vivir en mí, perfil lo que hay. Saliste al concierto. Saliste al concierto. Saliste al concierto. Saliste al concierto. Asistir a toda boda, aceptar invitaciones No quiero ser el cuento de la mesa En el punto siento listo y con el malo vale fiesta No quiero ser quien tú elita Cuando desvizco la novia Cada mes la misma historia, lo tengo tan claro Por aquí yo tengo cara de compresa Usas cuando quieres y luego la desechas Y la carta va a testar A su derecho nuevo No va a pegar un cuarto al final de la escuela Aprender de los palas, palera Y volgarte de mi cielo No, no estás con quien lo quiero No, 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 no Escribiré en mí Perfino también Que saliste rulliendo Que saliste rulliendo Que saliste rulliendo L-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!